Listo, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Correcto. Bueno, entonces voy a comenzar, ya lo comentó Carmen también algunos datos, bueno, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, y vamos a comenzar rápidamente la agenda. Es una pequeña introducción, el proceso de despliegue, los retos enfrentados, algunas recomendaciones y consideraciones y reflexiones. Entonces, bueno, de la parte histórica, bueno, ya casi 21 años que iniciamos en la universidad el proyecto IPv6, al final el de 1998, ya para mediados del siguiente año, nos conectamos a lo que era la red mundial experimental de IPv6, lo que se llamaba SixBond, y también ese año nos convertimos en un nodo de backbone o de core de esa red. Para el 2000, bueno, también se creó el capítulo mexicano del foro IPv6, también se empezaron a asignar prefigios de producción en México. En el 2001 se dio la primera conexión nativa entre las redes académicas de CUDI y la red de Estados Unidos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en la red SixBond, había tres instituciones de México que eran nodos de backbone, de la red SixBond, y ahí se empezaron a conectar instituciones de México, principalmente, al principio, y después ya de Latinoamérica, ahí vemos la conexión de CUDI. Y después, bueno, en el 2005 se obtiene un bloque de direcciones para producción, un segundo bloque, ahora de LACNIC, porque el primero que obtuvo la UNAM fue cuando ARIN todavía tenía la región de Latinoamérica. Aquí vemos la red inicial de la UNAM de IPv6, en un laboratorio, teníamos un equipo ahí BLN, teníamos del lado izquierdo varios nodos de... de backbone, de SixBond, y el lado derecho, bueno, las máquinas que teníamos en el laboratorio. Después fue evolucionando, llegamos a tener más de 70 túneles, con instituciones no solamente de México, también de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, que se conectaban a la UNAM, y a través de la UNAM, bueno, salían a la red mundial experimental de SixBond. Esto fue hasta el 2006, cuando desapareció esta red. Aquí vemos la imagen, bueno, de la conexión entre las redes académicas de Estados Unidos y México, que nosotros configuramos esa parte, ayudamos a la parte del NOC, de la red académica. Después, en 2006, se tuvieron primeras reuniones, presentaciones con algunas secretarías o ministerios, por ejemplo, de comunicaciones, de lo que se llama función pública, aquí en México. Se tuvo un primer, mejor soporte de IPv6 ya en el core de la red UNAM. En 2009, se empezaron a certificar las primeras páginas con IPv6, hay un programa de certificación, como vemos aquí en la pantalla, del foro IPv6, de las páginas que ya empiezan a tener soporte de IPv6, se puede uno dar de alta ahí algunos dominios, por ejemplo, de la página de IPv6 de la UNAM, del laboratorio, que yo coordino. Después, bueno, hubo por ahí una reunión en ICAN o ICAN en México, y se tuvo un, se llamaba un IPv6 Observatory. En el 2001, 2011, perdón, se obtuvo una certificación, bueno, para dar cursos de IPv6. Se empezó el despliegue de IPv6 en el centro de datos, lo que se llama la Dirección General de Tecnología de Información y Comunicación, de GETIC, antes llamada de GESCA. En 2012, ya se tuvo un soporte nativo de IPv6 en todos los DNS de la UNAM, que son más de 12, y se configura y habilita la primera acción nativa de IPv6 con USP, porque al principio no había ISPs en México que ofrecieran en forma nativa conectividad a IPv6. Entonces, teníamos todos esos túneles que comenté con la red SixBone, pero no había conexión nativa. En 2011, en que se llevó a cabo el Día Mundial de IPv6, el 8 de junio, participamos durante 24 horas, bueno, aquí están algunos de los participantes, vemos tres instituciones de México, dos de las universidades que estamos participando, la Entidad de Registro de México y otras de, bueno, de Latinoamérica, estos son los participantes. Durante 24 horas pusimos aquí en el laboratorio que yo coordino un espejo, un servidor espejo del portal principal de la UNAM, y viendo las estadísticas del año anterior, ese año y el año posterior, se vio que no hubo ninguna afectación, fue totalmente transparente, entonces podemos decir que fue totalmente un éxito de ofrecer la página del portal de la UNAM con soporte de IPv6 durante ese día, durante 24 horas. Al año siguiente también participamos en lo que se llama la Semana de IPv6, que es una iniciativa de Brasil, y el 6 de junio del 2012 también en el lanzamiento mundial de IPv6. Acuérdense que a partir de esa fecha es cuando varios de los proveedores de contenido a nivel mundial dejaron ya funcionando también IPv6, además de IPv4. Aquí vemos la red de la UNAM con los más de 70 túneles, del lado izquierdo podemos ver los equivalentes, bueno, que tenían conexión al 6-Bone como nodos de Backbone, y del lado derecho, todas las instituciones de México, de Latinoamérica, que comenté que se les empezó a asignar un bloque diagonal 48 a partir del bloque de la UNAM. Aquí vemos ya la red cómo fue evolucionando, menos nodos que tenían ya conexión con la UNAM, porque ya la UNAM dejó como ser como un ISP para IPv6, este punto, y empezaron a haber menos nodos. En 2017 participamos en un cuestionario de la IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es como el Ministerio de Comunicaciones, ligado a la Secretaría de Comunicaciones, y finalmente en el 2018 el portal de la UNAM ya soporta desde entonces en producción IPv6 de forma nativa. Entonces hemos tenido participación en diferentes eventos, la UNAM y bueno en México como una parte está, geográficamente forma parte de Norteamérica y de Centroamérica, formamos parte de lo que se llama el Tax Board norteamericano. Entonces aquí vemos en producción algunos de los proveedores de internet de la izquierda que ya nos dan conectividad con IPv6 de forma nativa, del prefijo ya de producción asignado por LACNIC, aquí vemos el backbone bueno de la UNAM. La situación actual, bueno de 3 de 4, eso lo chequeé antier, proveedores de internet, porque aquí se cambian a veces cada año los proveedores de internet soportan y ya dan conectividad a la UNAM con IPv6 comparado con los 6 que dan para IPv4. Todavía se tiene un túnel con un ISP fuera, precisamente por la, ahorita lo voy a comentar, lo van a ver en las gráficas, no ha sido tan estable la conectividad con IPv6 comparado con IPv4. Entonces a nivel, por ejemplo, en las estadísticas de Google, ya llegan 28% de los usuarios con IPv6, en México estamos cerca del 28%, en la UNAM ahorita estamos en un 10%, ¿por qué? Aquí vemos esta imagen, la que quería comentarles, cuando se habilitó IPv6 con uno de los proveedores, un disparo casi a un 24% en junio del 2017, todavía se han mantenido sus niveles en 2017, finales, pero ha habido, como se dan cuenta, una gran variación, no todo el tiempo ha estado la conectividad con IPv6 tan buena como IPv4, como IPv4, entonces ahorita estamos cerca de un 10%. Aquí vemos también otras estadísticas, estamos en un sexto lugar, por ese 10%, pero como menciono, hemos llegado a estar hasta un 24% en México, en lo que se llaman los top sites de IPv6, en registros 4 veces SAS, tenemos que, bueno, ahorita estamos en cuarto lugar, bueno, hemos estado hasta en primer lugar, en México, bueno, en un 11%. Entonces, el proceso de despliegue, bueno, ¿por qué es una transición? No es una migración, una inmigración, que no se trata de quitar, de habilitar algo, sino es, no es de un día para otro, de un mes, un año para otro, como fue lo del Y2CAS, es una actualización en esa área de recursos, ambas versiones al mismo tiempo, bueno, en forma independiente, dentro del plan de despliegue, ya de la parte de producción y operativa que lleva la red UNAM, se definió en varias fases, en la fase cero, bueno, una red de pruebas con IPv6, como parte del proyecto, se tuvo un inventario y los recursos, y pedir recursos de internet, retroalimentación de algunos fabricantes, la fase 1, direccionamiento para producción, se hizo todo un plan de direccionamiento, para empezar a asignar prefijos ya de IPv6 a las dependencias, sin que necesidad de que ellos lo pidan, sino asignándoselas ya inmediatamente, en la fase 2, configuración y activación de IPv6 en los equipos de capa 3, y finalmente en la fase 3, bueno, pruebas y activación de servicios en producción, como comentaba lo del portal de IPv6. Entonces, como ciclo de vida de IPv6 en las escuelas, debe haber una, hacen por ahí una pregunta, sí, debe haber una actualización, efectivamente, de los planes de estudio, y al mismo tiempo, bueno, profesionistas ya con conocimiento de IPv6, de la gente que está operativa aquí de la red UNAM, capacitación de técnicos y académicos, realizar pruebas y proyectos, ya hacer compras y licitaciones con soporte, y pedir el soporte de IPv6, y finalmente tener redes y servicios en producción. Entonces, dentro de los retos enfrentados, bueno, aquí lo pongo como interrogante, porque todavía algunos pueden ser actuales, no todos los fabricantes, afortunadamente han tenido maduro IPv6 al 100%, eso por eso ha retrasado la habilitación de hace varios años, la capacitación y actualización constante, para algunas, veo que algunos conectados de la UNAM, bueno, con mucho gusto, todas sus órdenes, cualquier tema de capacitación, la falta de proveedores con conectividad IPv6 nativo, como lo comentaba, la falta de soporte técnico de los ISPs, también ha sido un tema, y no todas las aplicaciones soportan IPv6. Entonces, como pendientes, ya casi para terminar, pues sí, la red telefónica de la UNAM, todavía no soporta IPv6, es un hecho, en eso estamos trabajando con los proveedores, la asignación de prefijos, y ver operando ya IPv6 en las dependencias, no solamente asignarle su prefijo, sino también ver ya funcionando IPv6, y seguir capacitando, y a los administradores de redes locales, que al final de cuentas haya rotación. Entonces, se trata de trabajar de la mano con los ISPs, bueno, es un término que manejamos en México, para mantener los niveles de servicios similares a los de IPv4, que haya garantía de personal capacitado, personal administrativo con poder de tomar decisiones, también ha sido convencer a algunos que no estaban convencidos, y el desarrollo de aplicaciones. Entonces, no hay que tirar la toalla en el camino, también es una expresión. Como reflexión, bueno, teniendo habilitado y prendido IPv4, hay que habilitar y usar también IPv6, modificar y desarrollar aplicaciones independientes de la versión del protocolo, y bueno, ahorita coexistencia, transición o despliegue de IPv6, el día de mañana, seguramente habrá que apagar IPv4 en algunos segmentos de red, para evitar doble trabajo de IPv6. Bueno, ya hay varios escenarios para las aplicaciones, dar por muerto IPv4 en la UNAM, la verdad es que no, seguirá funcionando por varios tiempos, y lo importante es seguir desplegando IPv6. Entonces, la pregunta es hacernos, bueno, desde el punto de vista de las universidades, y trabajar con los proveedores, y con las dependencias de gobierno, y estoy listo para avanzar con IPv6. Entonces, es todo de mi parte, si tienen alguna pregunta, les estaré contestando. Gracias.